M-M-M-M. ¿Qué está pasando? Porque de repente estoy temblando. Dijo el profesor al ver su mano y al resto de su cuerpo temblar. M-M-M, esto, profesor, necesito ir a la enfermería, mi cuerpo. En eso, una estudiante se levantó y claramente se veía como su cuerpo no paraba de temblar, como si estuviera enfermo. Y otro más y más se levantaron de su asiento, cuando el profesor pregunta, ¿Quién más está temblando? Y todos levantan la mano, menos tres quienes estaban sentados, una era una chica de pelo rubio de ojos verdes, hacía argento, y la otra era una chica de pelo azul con un mechón verde, la misteriosa chica extranjera, y por último, un chico castaño, pero este era más alto y grande que los demás, y como lo saben, porque sus hienas no cabían en el pupitre donde se sentaba y aún sentado es más alto que los demás. Y aún con ropa, ¿era visible su gran tez física que tenía ya los demás? Estaba durmiendo cuando todo ocurrió. Y se san volvió a dormirse, espero que esté bien, no ha pasado una semana desde que la cumbre finalizó con la alianza, estos eran los pensamientos de Asia quien se preocupaba por Issei, ya que desde ese día, cuando fue llevado a cabo la cumbre, Issei y Oudouanma ha despertado y con ello, su gran presencia era evidente, incluso cuando duerme, los débiles tiemblan ante él el más fuerte. Ya que ni más ni menos, Issei era el humano más fuerte de la tierra. ¿Y por qué era? ¿Por qué Issei y Oudouanma ahora es un demonio reencarnado mitad dragón? Explicando lo que pasó los últimos días de la cumbre. Tras la cumbre, se pactó el tratado de paz, llamado el pacto de Kuyo. Con ello también comenzaron los movimientos de Vortex, incluso ha habido reportes de ataque en otras facciones aparte de las tres grandes facciones, los dragones oscuros producidos en masa han sido el tema de que hablar, ya que estos dragones negros son diferentes a los del primer ataque, estos vienen equipados con Mitril, el metal ultra raro, con diversos estudios se encontró que no es el Mitril original legendario, sino un compuesto similar al de él. También se ha comprobado que el Mitril y los dragones oscuros están en constante evolución. Ya que tiene mejoras amplias a los de la primera vez. Por ejemplo, el Mitril de la primera vez que ocurrió el ataque, sea en la cumbre, era muy inferior en resistencia y otros aspectos al Mitril original, por ejemplo, solo resistía la fuerza de ataque de un demonio de clase alta, pero ya actualmente aguanta los impactos de demonios de clase ultimate. Mientras que los dragones oscuros ya son diferentes, antes había solo un tipo que serían los peones, los más básicos de todos, fácilmente un demonio de clase media puede lidiar con ellos pero ahora solo alguien con poder de una clase alta puede lidiar con ellos, por lo tanto es muy estresante para las facciones lidiar con Vortex. Otro tipo de dragón sería el tipo tanque, este tipo de dragón negro tiene la característica de ser mucho más grande que los peones y también de escalas gruesas, equipados de algo de armadura del Mitril artificial, también equipados de un par de alas, que aunque no les sirva para volar, pueden usarlas para acelerar su paso, incluso dar enormes saltos o en otros causar una enorme destrucción. Mientras que otro tipo de dragón negro sería el no muerto, este tiene el rasgo especial de unir partes de otros dragones oscuros muertos y agragarlos a su poder, también es capaz de controlar a pequeños no muertos, como demonios, ángeles o humanos de bajo poder mágico. El dragón oscuro tipo tormenta, solo se ha visto uno pero su poder de combate es aterrador ya que podía controlar las tormentas como el titán Tifón, o similar, solo pudo ser derrotado después de la muerte de medio ejército de Asgardinos. También había otros tipos de dragones oscuros como los sanganos, estos son mucho más pequeños que los normales ya que son más pequeños que un perro, pero tienen la capacidad de robar la fuerza del enemigo para debilitarlo con una niebla púrpura que sale de su boca. También había muchas clases de dragones oscuros pero al igual que el tipo tormenta, solo se les vio vio una vez, hay una teoría que solo son experimentos que tienen una taza pequeña de creación o simplemente los resguardan para grandes ataques colosales a una o varias facciones simultáneamente. Se usa un ritual especial, que con ayuda de Akeno, Rías, Asia, extraen el poder de Issei y de esa forma el poder de dragón disminuye. Volviendo a su apariencia original, las tres deben de ayudarte ya que una sola no puede succionar todo el poder del dragón de Issei. Pero a beneficio de Issei es que sus extremidades se se brindaron con mayor resistencia, ahora que tiene su sangre alma despertada, hay una mejora considerable en habilidad física y mentales, así también con un bono de que sus brazos de dragón pueden lidiar con espadas mágicas de Kiba sin un solo rasguño, solo puede tener un rasguño si Kiba usa su balance Breac. Algo que Rías descubrió es que si Issei está en contacto con ella, sus padres, o alguien que sea apreciado por el mismo Issei, este sufrirá una caída en su fuerza, digamos que si Issei abrazara un árbol o una roca, estos se roperían o parterían en trozos por la enorme fuerza de este, pero cuando Issei está en contacto con alguien preciado, su fuerza se desvanece y ya no es un peligro, pero ese hecho Issei a Rías pensar lo mecho ya que puede ser una debilidad si se sabe de ello, pero en los demás, parece que Issei es imbatible. Poderoso, fuerte, capaz de todo, en las afueras de Kuyo, vemos como en medio del bosque, en la oscuridad, se ilumina dos luces, una blanca y otra roja, estas chocan con intensidad que tiemblan la tierra, pero en eso se ve como la luz blanca es arrojada por la luz roja, esta se recupera y se lanza contra la luz roja, otro choque fue resentido en la tierra que se partía y agrietada. Vemos más de cerca, y es Issei, pero solo usando una pequeña parte de su armadura del balance break incompleto, solo estando cubierto por sus antebrazos y piernas, lo demás está desprotegido. Vamos Iwoduo, sé que puedes dar más de lo que estás dando, dijo Bali mientras vuela en el aire. En el suelo, saliendo del carácter, salía Issei, toda su ropa estaba rota. Solo manteniendo sus pantalones. Se sacude un poco el polvo de encima y ve a Bali. Y piensa. Esto es más divertido de lo que pensé pensó divertido Issei ya que, a diferencia de Kiba, Sanji o los demás, Bali era mucho más fuerte que Elos y por supuesto, poderoso y veloz. Y aunque Bali ha estado chocando puños con Issei, Issei no ha recibido ningún golpe de parte de este, incluso los ataques sorpresa mágicos, los eludía con facilidad. Issei dan un salto y lanza una patada que es esquivada por Bali, moviéndose detrás de Issei con velocidad, pero Issei no había terminado y al estar en el aire, dio su patada completa y en el transcurso de su movimiento, lo desvía para hacer estarlo. En la cara de Bali, rompiendo su casco un poco. Da una segunda patada al aire para acercarse a Bali quien le dispara un proyectil mágico, pero está bloqueado y desviando con una habilidad muy precisa de diversos estilos de defensas de las artes marciales. Cuando entró en su rango de ataque, Issei desencadena una poderosa patada que el golpe atraviesa la armadura, dañando a Bali severamente, dejándolo unos segundos noqueado, pero en el momento que recobra la conciencia, Issei le da un golpe en la cara, pero rápidamente. Blequeado por una barrera mágica. Puedes que seas mejor peleando a puños que yo, pero no eres el mejor en él en magia. TKS. Issei chasque su lengua para luego recibir una gran oleada de disparos demoníaco de parte de Bali. Para esquivar ese golpe mágico en el aire, Issei lanza todo su peso al suelo para poder tener una mejor superficie de movimiento. Issei desplaza entre los árboles para protegerse de los ataques de Bali. Oye, eso no es justo, grita Bali al perder de vista a Issei. ¿Dónde se fue, no pudo ir lejos? Buscando con su mirada en medio de la oscuridad, en eso ve una sombra a lo lejos, se acerca a Sk que llega a un árbol muy alto. En eso ve a Issei salir detrás de él, caminando sin ninguna preocupación. Vaya, ya debidiste salir de tu escondite, pero lamento decirte que hoy será mi victoria, dijo Bali, mientras carga diversos círculos mágicos detrás de su espalda. Últimas palabras. Dice Bali, pero ve como Issei lo mira sin preocuparse y piensa que, este tipo está teniendo otra idea rara, ¿debo cuidarme o...? Sin embargo no anticipo lo que iba a hacer Issei. Ya sin su ruptura de equilibrio incompleto. Issei estira su brazo hasta el árbol, y una vez toca su palma de la mano, cierra su puño, agarrando el árbol, en eso, se escucha como la tierra se empezó a romper, debajo de árbol, las raíces se sobresalían. Entonces paso, de alguna manera, Issei arranca el enorme árbol del suelo y lo carga con solo una mano, un solo brazo, y no parecía que se fuera a cansar o usará toda su fuerza. Mientras pasaba eso, Bali expresó una enorme sonrisa pero su cara mostraba nervios por lo que iba a hacer Issei. Y no lo notó, pero Issei le encuestó un poderoso golpe a Bali con el enorme árbol que fácilmente supera los 40 metros de alto y dos pétreos de grosor. Por supuesto, el árbol se detonó en varios pedazos por la fuerza de impacto, Bali salió volando contra el suelo e Issei mantenía una pose de haber lanzado una cuadrangular en el béisbol. Cuando Bali se reincorpora, nota como terminó en el mismo hoyo donde antes estaba Issei en un inicio. Incluso parece que lo hizo a propósito, que ridículo Bali realmente quería negarlo, pero lo reconocía, Issei es más fuerte que el ahora, si la brecha era grande antes, ahora es abismal. Bali voltea a ver donde vino y ve como Issei camina hacia él con calma, puede que su ropa esté brota, pero no fue a causa de los ataques de Issei, sino porque Issei se movía tan rápido que su ropa no lo soportó y se rompía en pedazo. Puede que no sea lo suficientemente para vencerte pero lo juro, como tu rival, estará a la altura de que Bali pensó eso al ver la imponente presencia de Issei, una de que no puede ser derrotado por simples seres que dicen ser fuertes, porque no lo son, o al menos no enfrente de Issei, y es curioso su pensamiento, ya que si hablamos de poder, Bali le supera en un alto margen, pero si hablamos del poder de pelea y combate, pelear con Issei no sería diferente a pelear solo contra un continente militar entero, cuyas armas sean las armas más destructivas del mundo. México. Ciudad de México, Zócalo, Oficina del Presidente. En esta oficina, donde normalmente trabaja el Presidente de la Nación, o en otros casos, trabajo externamente de esta. Estaban tanto el Presidente como el General de los Ejércitos Mexicanos. Discutiendo sobre diversas cuestiones sobre el narcotráfico y el repentino aparición sobre grupos sospechosos de una gran red de información infiltrada en su sistema. Acampados con ellos, están otros Generales de las Fuerzas de la Marina y otros cargos elevados en el gobierno. Sin embargo, uno que no era ni el Presidente alta Nación Mexicana, estaba sentado en el asiento del Presidente de México, con su teléfono viendo vídeos o jugando, pero la cuestión principal es de que lo hacía sin audífonos, cosa que ya tenía fastidiado. A unos cuantos pero, en eso aún se levanta y grita. Ya no lo soporto, estoy harto de esto, vivir cada día con esto, es impensable, cuando nuestra gloriosa Nación se convirtió en esto, apuntó su dedo en contra el hombre sentado con los pies encima de la mesa presidencial. General, por favor, cálmese, no sabe en lo que se está metiendo dice el Presidente de México. No, ya no más, aún si es mi último día en la tierra, me niego a soportar esta reverenda estúpides, saca su arma de fuego, los guardias dentro del salón y los demás altos cargos querían decir algo pero no podían decir nada, ya que empezaron a temblar todos, incluso los guardias con rifles no se atrevían a decir nada. El general Cienfuegos, alguien cuya reputación no era loa mejor, siendo que había sospechas de estar involucrado con el narcotráfico y ayudar a diversos grupos y activistas en la nación, también responsable de desviar gran parte del sueldo de marinos y soldados de México. Dispuesto a disparar, jala el gatillo sobre el hombre de aproximadamente 45 años. Todo mundo esperó lo inevitable. Susu suéltame maldito, maldijo el general Cienfuegos al hombre quien lo agarró del cuello, era uno de los soldados. Perdón, pero pone en riesgo la nación si lo molesta de esa manera, dice el soldado, lo que pasó fue que el soldado logró desviar el disparo del general Cienfuegos, pero, ¿por qué sería peligroso para la nación si era abusado de este hombre? Bueno verás. Mi madre siempre dijo que, si algo te molesta, eliminarlo, es entendible que papa la escogiera, y que ella es de las que se resiste, tal y como le gusta, sin embargo fui una completa decepción para él, sin embargo ya no está y alguien tiene que tomarlas. El hombre adulto de pelo negro, ojos castaños, de gran altura y músculos, vistiendo solo una playera sin mangas, un pantalón militar, y unas chanclas de paja. Camino hasta el general Cienfuegos y antes de continuar más ante al aterrorizado general que le mira con impotencia. Se detuvo de golpe, su mirada estaba perdida y lentamente empezó a sonreír. Jeje, jaja, jajajaja, así que lo lograste bastardo, realmente me sorprendo sentir tu inmensa presencia hasta aquí y he de decir que, mientras decía el hombre el general Cienfuegos logra levantar su arma y a duras penas y con suficiente voluntad, dispara todo su cargador ante el viejo hombre. Aún así, no fue suficiente, cuando las balas se acercaron a este hombre viejo, aunque no pudieron verlas, lo sabían, desaparecieron. General Cienfuegos, dispara una sola bala o incluso la menor acto de agració contra mí, es pedirle a la muerte que te lleva ahora mismo, ¿me equivoco? Dijo mientras voltea y camina ante el general Cienfuegos. Tú y tu gente maldita, pueden irse al infierno. Cuad, pero el general Cienfuegos en un momento, no, más que eso, en un instante, había recibido en su cara todas las balas que había disparado en un inicio, entre el cadáver de general que quedó estático, el viejo hombre parado ante él, había lanzado esas balas con su brazo, ni siquiera perdió su postura recta al lanzar las balas, la fuerza de impacto fue igual al de una escopeta, pero la realidad es que sería incluso más fuerte que eso o cualquier explosivo. Presidente Fox, le pediré que me compense por esta grosería ante mi persona, que no se vuelva a repetir o... Ya verá que no soy un alma por nada. Dice o mejor dicho amenaza el viejo hombre mientras sale del cuarto. Fuera de las instalaciones gubernamentales. ¿Lo sentiste no? El despertó, el patriarca verdadero ha despertado de nuevo, dice el hombre viejo. Si, el pequeño, favorito de papá ha despertado, el resto de la familia estará contento que la cabeza actual de los Anma ha despertado dijo una joven chica de gran altura pero de excelente cuerpo, cuyo pelo es pelirrojo anaranjado. Si la bestia del patriarca ha despertado, es que el mundo le ha retado. ¿Alguien digno a aparecer, alguien digno de su fuerza? En serio, es chico cuando lo conocí, no espere que me forzara a participar en su juego jaja, y pensar que me había proclamado el único que puede vencer a un padre pero ese tipo. Yujiro siempre fue así, aun si tiene 90, 0, 150 años, él siguiera buscando su rival, y ese era la bestia, el hijo de nuestra medio hermana. Le haría una visita personal, pero si sus otras personalidades fue la que salió a flote, no quisiera encontrármelo, no por ahora, dijo con disgusto. Seguro que los demás ya lo saben pero, está bien no ir a darle la bienvenida. ¿Se molestará? Está bien, me voy a hacer cargo de las consecuencias en su debido tiempo, el patriarca debe de estar recuperándose, después de todo, fue varios años de ausencia, su fuerza debe haber disminuido con ese tiempo, si lo vemos es posible que trate de matarnos. Bien, iré con la familia principal, hermano mayor ha de estar agitado con la presencia del patriarca, si se entera de que medio mundo dejó de respetar a los ANMA. Es lo mismo que el fin de la humanidad, si, lo sé, bien no vemos el Eonore. Igualmente llegar.